La mujer ya se va. Manuel no piensa que quiere interceder por ella. Pero hay que concederle el derecho a la duda. Tal vez dijo la verdad. Y si es así, todavía estás a tiempo. ¡Gracias! 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 Adelante. Llama, patrón. Tráeme otras botellas y luego limpies ahí. Sí, señor. Pero seguro Rosario no le... Manuel, soy yo. Manuel, me tengo que ir. Déjame entrar siquiera para despedirme. Está bien, como quieras. No sé qué decirte. Siento lo que te pasa, pero creo que debes hacer un esfuerzo y sobreponerte. La vida sigue, Manuel. Por más que esto duela, no te dejes vencer. Te escribiré. Te digo... Te decir... Manuel, ábreme ya. Quiero saber qué pasó. ¡Abre! Manuel, el padrecito, te lo que no se te dieran más botellas. ¡Manuel! ¿Me oíste, Manuel? ¿De esta casa mando yo? Sí, Manuelito, pero beber tanto te hace daño. Mira cómo estás. Ya estoy mayor para saber lo que hago. Te atiro, que ahorita no lo sabes, Manuelito. Silvano, necesito el trago. ¿Por qué no me platicas, Manuel? Ahora no. O me subes lo que te pedí, o ajo, Borel. No, pero está bien. Hay momentos en que hace falta ahogarse en el alcohol para no pensar, yo lo sé. Ahorita te subo la botella. Ni modo. Así es la vida. ¡Cierto! ¡Cierto! Gracias por ver el video.